Porque las reinas de belleza encuentran todo en Midorians, mi tienda, presenta Rumbo a Miss Mundo. Continuamos con mucho más de Red Carpet y ahora nos encontramos en una de las habitaciones del Hotel Riu, pues la casa de las Misses, en compañía de Marisely González, una persona que ustedes han estado viendo, encantando por un sueño, pero bueno, ella vuelve a sus labores de Miss, Miss Panamá para Miss Mundo. Marisely, bienvenida a los carpes. Muchas gracias, Josie. Gusto verte de nuevo, pero esta vez en otro papel. En otro papel, exacto. Estamos en otros sombreros hoy puestos. Correcto. Bueno, cuéntanos qué has hecho después de que esa noche te coronaste Miss Panamá para Miss Mundo y bueno, además de Cantando por un sueño, te has estado preparando muchas áreas para, como quien dice, entrar en la parte final de esta experiencia que es el concurso internacional. Claro que sí. Bueno, he tenido muchísimas experiencias. Entre ellas he tenido clases de pasarela, clases de etiqueta, clases de proyección, clases de maquillaje, que es algo que de verdad me costó un poquito porque pensé que sabía y cuando veo todas estas nuevas técnicas... Bueno, pero a mí me sopló Stephanie que tú eres súper buena maquillándote. Es que me encanta. ¡Oh, Marisela es súper rápida! Y también he tenido una excelente profesora, o sea, no te lo voy a negar. He tenido una excelente profesora estudiando clases en la agencia de Katy Pulido, que esta vez está junto con la organización Miss Panamá. He tenido muchísima ayuda. La verdad es que no me puedo quejar. La organización ha estado ahí para sacar carteras de su armario. Marisela me ha entregado mis zapatos, mi ropa, mis cosas, Lenina tras mío todo el tiempo, Katy Pulido, diciéndome esto está mal, esto está mal, corríjelo. Y la verdad es que me siento muy preparada para dar el 100% a representar a mi país dignamente y bueno, traernos esa corona, ¿por qué no? Seguro que sí. Oye, el Miss Mundo es un concurso un poquito más complejo. Viajas desde mucho antes. Cuéntanos un poco las fechas y más o menos qué cosas van a pasar en la experiencia de Miss Mundo. Bueno, como muchos ya saben y para los que no conocen, el Miss Mundo es un concurso que tiene diferentes Fast Tracks. Va a estar el concurso de Beach Beauty, que es más bien en el cuerpo. Tenemos el concurso de Top Model, donde también se premiará al mejor diseñador, donde llevo el vestido de Elia Sarmiento, que te muestren antes. El que hice para la final de Miss Panamá. Exacto. Tenemos también un concurso nuevo que me gustaría comentarte. Es de un Fast Multimedia. Es un Fast Track de Multimedia, donde todas las chicas se nos dio una página web. ¿Una página web por Facebook? Por Facebook, correcto. Y voy a necesitar el apoyo de todos ustedes para que interactúen. La página web está apareciendo en este momento en pantalla y hay que darle like. Hay que darle like y hay que interactuar. Voy a estar subiendo fotos, poder enseñarles diferentes videítos de todo lo que estoy haciendo. O sea, es como quien dice la manera de ustedes de comunicarse con la gente mientras ustedes están allá. Claro que sí. Es la manera de, obviamente, de acceder a toda la información, las fotos, las compañeras, todo lo que está pasando por allá. ¿Qué está pasando? O sea, es como si estuvieran conmigo en el viaje, que es lo ideal, ¿no? Para que interactúen conmigo y para que vean que Panamá es un país que somos chiquito en población, somos grande en corazón y que nos apoyamos. Porque yo no soy Maricely, esta vez soy Panamá. Bueno, Maricely, estoy clarísimo que te va a ir súper bien. Y bueno, yo desde que te conocí vi que eres una chica que está todo el tiempo ahí dándole, dándole, dándole. Estoy seguro que vas a hacer un súper buen papel en China. Te no vas para China. Ordo de China, interior de Mongolia. Panamá en China. Sé que vas a hacer un súper papel en China. Y bueno, aquí las cámaras de Red Carpe van a estar siempre pendientes de todo el transcurso y de toda tu participación en el concurso. Te deseo la mejor de las suertes. Y por supuesto, esta entrevista llega a ustedes. Gracias a Dorians, mi tienda, mi Dorians. Nosotros seguimos con mucho más de Red Carpe. Y acuérdense de like en la página. Acuérdense, exacto. Muy importante. Lo necesito. Está apareciendo nuevamente en pantalla en estos momentos. Así que este denle like, mándenle saludos, apoya a Maricely. Ah, a todos. Maricely, Maricely, síguese. Sí, siempre. Hasta luego. Chao. Seguimos con la Red Carpe. Porque las reinas de belleza encuentran todo en mi Dorians, mi tienda, presentó Rumbo a Miss Mundo.